¿Te has preguntado alguna vez cómo poder acelerar y hacer crecer tu negocio? Bienvenidos a una volumen al canal Hoy me encuentro en un lugar donde la creatividad es muy insulpe como el realismo mágico nos hace crecer y ser mejor Un lugar donde la tecnología es la alquimia de las ideas y se pone en servicio de las ideas de negocio Hoy me encuentro en el Centro de Crecimiento Empresarial Macondola, con una invitada muy influencer pero positivamente hacia el desarrollo de grandes ideas y ella es Paola Amar Hola comunidad naranja Bueno Pao, cuéntanos a todos, ¿qué es en sí Macondola? Macondola es un centro de crecimiento empresarial No somos una incubadora, no somos un centro de crecimiento ayudamos a las empresas a crecer en materia de transformación digital modelos de negocio, ventas y gobierno corporativo Me enfocamos más bien en acelerar empresas que hoy están constituidas que requieren dar el paso siguiente para seguir impactando en el mercado Pero veo Pao que aquí en Macondo todo es una... ¿Por qué es tan naranja y por qué este espacio tan chévere? ¿Qué es aquí? Bueno, la inspiración de Macondo es la creatividad entonces sí quisimos poner todo un naranja pero adicionalmente hoy estamos aquí en el primer piso de Macondo que le llamamos el Espicio de los Colaps y es donde la alquimia de la tecnología juega y trabaja con nuestras empresas Aquí estamos en Bioinformática este es un área específica donde tenemos más de 30.000 núcleos para hacer procesamiento, datos, simulaciones y es la base fundamental para poder hacer tanto simulaciones, inteligencia artificial, big data entre otros ¡Hola! ¡Hola! Esta es nuestra sala de prototipando Aquí es donde unimos también la creatividad esa que hablaban del realismo mágico pero la tecnología y hacemos productos que siguen en muchos submarinos, vehículos bien estructurados, bollas, sistemas de inteligencia artificial pero también hoy está un desarrollo maquinaria para la industria cinematográfica Ok, sí, este es como el lugar donde la sala mágica ocurre todo se vuelve ya un producto Así es, visible, tangible, como siempre digo, el que prende la luz Y este espacio que estás viendo aquí es nuestra área de coworker es el segundo piso Macondo Aquí son los espacios donde nuestras empresas se reúnen, puedan trabajar y tener un espacio físico para transformar sus negocios Y digamos como algo aquí que crea solo entre la gente de la tecnología ¿Estamos manteniendo este servicio? Bueno, está bien, van a tener admisia Lanzamos el tercer piso con el área que llamamos Connections Son puros espacios para hacer conexiones Es uno de los temas que hemos identificado que requerimos y que requiere el departamento del Atlántico para hacer crecer negocios Y sobre todo que eso es conexiones lo que falta antes ¿Y te puedo dar otra? Otro, otro, otro Lanzamos en un mes la maestría en gestión y emprendimiento tecnológico Vamos a hacer un ejercicio de que no solo hagas el entrenamiento aquí en Macondo sino que tengas tu certificación de Master a través de determininos de tus procesos Hay que estar pendiente entonces En un mes Pau, si yo tengo mi negocio, yo tengo mi proyecto ya con un producto mínimo viable como dijiste y quiero venir a Macondo, ¿qué debes hacer? Bueno, les cuento que en Macondo tenemos unos programas especializados unos programas que hablen y cierren unas fechas por convocatoria Así que tienen que estar muy atentos a la página web y a las redes de Macondo Lab para poder escribir su negocio dentro de los programas que hoy ofrece Macondo Lab Que tiene programas propios pero también tiene programas en alianza como hoy tenemos con la alcaldía de Barranquilla y como en mismas alianzas también estén pendientes de las redes de Bruno Naranjo porque las convocatorias que ellos saquen también las podemos replicar para que ustedes puedan venir y participar acá Vieron que punto de memoria Y nosotros encontramos una gran oportunidad para todos O sea, ya saben todos los que hoy están aquí presentes en nuestro evento de la Comunidad Orange y todos los que ven nuestro judo sabrán que Macondo Lab junto con la Universidad Simón Bolívar es de nuestros grandes patrocinadores porque gracias a ellos tenemos una casa y tenemos un espacio donde podemos alentar todos nuestros eventos Paola, para Macondo y para la Universidad ¿Por qué la economía naranja es algo importante? Bueno, la economía naranja somos unos, mejor dicho, creemos firmemente que el patrimonio, la cultura y la creatividad son un verdadero factor y motordesa Segundo, vimos en Lunes Naranja como impactar de manera importante al ecosistema del departamento Porque poder reunirnos todos así es porque no solo es lo que haga Macondo Lab sino como Macondo Lab también interactúa con el sistema y a través de Lunes Naranja lo hacemos con esa gran comunidad Y recuerda que mi nombre es Alexander Ramón Aguchayo ... te mandamos hoy un fuerte abrazo totalmente arranjado junto con Pau junto con una empresa naranja, con unas oficinas naranjas y unas filosofías muy macondianas así que estamos muy felices de verte nuevamente en Nuevo 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 November OK